Mi nombre es Karina Torres, yo estudié en la Universidad de Costa Rica y saqué mi ingeniería química hace años y posteriormente me interesé por el área de electrónica y entonces hice una maestría en lo que se conocen como sistemas micro electromecánicos en el TEC y esa maestría me llevó a que me interesara por un área que se conoce como MEMS que es estos sistemas micro electromecánicos pero aplicados a la biología, biomems es como les dicen. A raíz del trabajo de tesis que empecé allá en esa maestría descubrí que sí hay todo un mundo de sistemas pequeñitos que se pueden hacer dentro de un chip para analizar cuestiones biológicas por ejemplo células o bacterias. Especialmente me interesé por lo que se conocen como laboratorios en chip. Básicamente es como ver un pequeño laboratorio ¿verdad? En donde se hacen análisis químicos o físicos o eléctricos pero en un chip así que es como el equivalente a una moneda de cinco colones por decir algo. Yo no sé si eso existe pero bueno todavía. Entonces en este tipo de sistemas lo que hacemos es aplicar campos eléctricos ¿verdad? Para caracterizar qué tipo de propiedades eléctricas tienen ciertas células cancerígenas. También hago mediciones mecánicas de células del páncreas para ver cómo van cambiando sus propiedades y también manipulación de bacterias. Esto con el fin de tener un sistema portátil ¿verdad? Al ser tan pequeñito usted en vez de tener que llevar su muestra a un laboratorio clínico para que le saquen la sangre y le hagan todos los análisis que usualmente a veces tardan hasta días haciéndolo. Usted lo puede hacer in situ ¿verdad? En el lugar usted usa su muestra, la pone en un pequeño chip y el chip analiza por ejemplo cuál es la concentración o si tiene de alguna célula en particular o por ejemplo si está contaminada, qué sé yo, su sangre con alguna bacteria y le dice bueno está enfermo. Claramente esto es un área pues que ya tiene algunos años de desarrollo pero sigue siendo pues muy novedosa porque todo el tema biológico siempre es muy complejo y actualmente pues trabajamos en desarrollar este tipo de chips para analizar ¿verdad? Para lo que llamamos llegar al punto de cuidado que es donde se hace el análisis en situ que ya es rápidamente como una aplicación comercial. Entonces todo esto es muy de investigación y desarrollo. ¿Por qué elegí la carrera? Una carrera en STEM ¿verdad? Que actualmente podría decir que es como muy eléctrico lo que hago. De hecho pues estoy haciendo un doctorado aquí en la Universidad de Virginia en Estados Unidos para el departamento de eléctrica y ingeniería en computación en computación en donde digamos a pesar de que yo empecé en ingeniería química pues ahora me he ido como como metiendo mucho en una interfase entre lo que es la mecánica de fluidos ¿verdad? A microescala y lo que son pues campos eléctricos en general. Entonces este mi interés inicialmente fue bueno como adolescente ¿verdad? Yo pues no sabía muy bien qué quería hacer. De hecho pensé que iba a ser abogada en realidad pero en realidad lo que me cambió la opinión fue mi primera feria vocacional cuando estaba en cuarto año del cole que me llevaron a la UCR y yo me fui ahí a los stands a ver todo y pues realmente la parte de ingeniería me llamó muchísimo la atención y de todas esas ingenierías bueno los muchachos que estaban en el stand de ingeniería química realmente hicieron un muy buen trabajo vendiendo la carrera y me llamó un montón la atención me pareció súper fascinante y luego al año siguiente porque nos llevaban en cuarto y en quinto al año siguiente volví a hacer todo el recorrido y volví a encontrarme con unos muchachos muy entusiastas de la carrera en eso. Entonces me interesé y luego pensé bueno realmente pues en el colegio me iba muy bien en lo que dicen que es ciencias ahí en química, en biología, en física no me costaba y yo dije ¿por qué no? porque no podría hacerlo ¿verdad? así que bueno tomé la decisión así casi que en quinto año del colegio y finalmente pues ahí entré ¿verdad? a estudiar la carrera. Bueno un tío que tengo que es ingeniero químico también cuando les comenté que tenía interés en la carrera me dijo bueno venga y la llevo a la industria y me llevó a ver diferentes procesos que se hacen en la industria allá, me fui a visitar varias fábricas y cosas por el estilo y yo dije bueno está interesante ¿verdad? pero en ese momento ni siquiera estaba pensando en investigación ¿verdad? eso no estaba en el mapa. Fue hasta que ya terminé la carrera prácticamente tuve la experiencia de hacer una pasantía en Liberia, en Nadastra con este tema del motor de plasma y todo esto que desarrolló don Franklin Chang y ahí fue donde yo dije mira o sea que interesante que es la investigación aplicada porque lo que ellos hacen es mucha investigación aplicada también y bueno y desarrollo claro y yo dije esto es algo sumamente fascinante y posteriormente por la naturaleza de esa pasantía pues me metí mucho en una parte como aprender circuitos ¿verdad? que no era propiamente mi carrera y desde ese entonces de alguna manera o la otra estoy relacionada con circuitos eléctricos y de ahí pues el interés en electrónica posteriormente. Esto hacer desarrollo de laboratorios en chip estoy haciendo un doctorado, aquí en Estados Unidos se maneja mucho, muchos proyectos en paralelo estoy como cuatro o cinco proyectos trabajando activamente desde este tipo de desarrollo de chips para diferentes aplicaciones mecánicas, eléctricas de preconcentración que llaman y también estoy trabajando mucho en la parte, bueno colaborando mucho con lo que es enfriamiento de chips, de computadora por decirlo así, para los que trabajan mucho con el área de computación todo el tema del enfriamiento o calentamiento de los procesadores es como dicen un big deal ¿verdad? entonces ahora se está probando mucho todo lo que es enfriamiento con microfluídica y pues también estoy trabajando un poco esa parte para cierto tipo de chips que se llaman chips 3D y sí, básicamente mi investigación ha sido desde estas células del páncreas que producen insulina un poco con malaria y actualmente pues estoy trabajando con células de tumor, de cáncer, de ovarios ¿verdad? y así los proyectos aquí van uno tras otro y van muy en función de los grants que se escriben en el grupo que está también ahora con todo esto el COVID también ahí peloteando algunas ideas por ese lado me gusta mucho lo que es la investigación y el desarrollo, me gustaría poder hacerlo por más tiempo y si ya pensamos a 10 años pues me gustaría estar trabajando ya sea en una industria muy enfocada en desarrollo de dispositivos biomédicos para este tipo de aplicaciones o similares también lo que es lo que se conoce como extracción de energía a partir de bacterias de bacterias, perdón, es sumamente interesante para mí ese tema que es algo en lo que estoy pues tratando de incursionar actualmente y también desde un punto de vista digamos si fuera a regresar a Costa Rica que a este punto no lo sé, me gustaría trabajar pues sí, claramente en investigación con la UCR que es como lo que más conozco y tuve la oportunidad de trabajar antes de venir acá y también emprender en un negocio propio ¿verdad? ya una vez hice un startup de energías renovables allá en Costa Rica fue una experiencia muy enriquecedora para mí ese proceso de 2, 3 años que estuve muy metida en el tema y pues realmente sería muy bonito volver a hacer un proceso similar que con un tema ya más enfocado a lo que estoy haciendo actualmente digamos logros profesionales básicamente pues para un científico es muy importante publicar claramente espero poder publicar para diseminar la información pero más que eso de verdad lograr patentar algunas ideas en las que he estado trabajando para poder llegar algún día a un punto de comercialización eso es para mí digamos mi principal motivación es tan importante porque por ejemplo bueno para nadie es un secreto que este tema es un área muy dominada por hombres por cuestiones históricas y pues todo un sistema que ha sido así pero por dicha en los últimos años hemos visto un gran incremento de la participación femenina en el área de STEM pero igual se necesita aún más ¿por qué? porque nosotras tenemos una visión de mundo diferente aportamos una perspectiva muy particular y única a las ideas tenemos una capacidad de abstracción tal vez un poco más a gran escala me parece que podemos conectar en mi experiencia al menos ¿verdad? podemos conectar los puntos ¿verdad? de ok esto es un resultado que da por acá pero esto se puede aplicar para esto y esto y esto y traemos discusiones interesantes a la mesa ¿verdad? como todo científico además tomando en cuenta pues que somos prácticamente el 50% de la población mundial que participa activamente en el desarrollo económico global y de nuestros países cada vez con todo esto de la revolución tecnológica este tipo de trabajos son cada vez en más demanda y si queremos formar parte de esa revolución tecnológica en la que estamos y podernos posicionar globalmente como países ¿verdad? que quieren generar su propio conocimiento es importante y vital que haya mujeres involucradas en ese proceso además de las alianzas que se forman en las diferentes áreas no solo dentro de un tema sino a nivel interdisciplinario es sumamente importante esas redes de apoyo que se forman porque esas redes permiten que cada vez más mujeres pues accedan a esto y pues nos estaríamos perdiendo de una parte sumamente importante del desarrollo humano ¿verdad? no participar que realmente yo creo que un grupo que tiene mujeres es un grupo que tiene más diversidad de pensamiento más perspectivas más discusiones desde diferentes puntos de vista y eso es precisamente lo que es la ciencia para mí pensaría principalmente en que me gustaría tal vez haberme no sé aliado o encontrado en su momento cuando era un estudiante de bachiller tanto en el colegio y luego en la universidad con algún tipo de mentora digamos que estuviera ahí en ese proceso después y a la fecha tuve muchas mentoras muy importantes pero en ese momento cuando yo ni siquiera sabía que era prácticamente la investigación me hubiera gustado conocer a alguien aunque sea una persona y si hubiera sido mujer todavía mejor ¿verdad? porque tal vez uno por falta de malicia o de conocimiento no sabía un montón de cosas y pues tuvo que dar muchas vueltas para darse cuenta y enterarse sobre la existencia de este tipo de disciplinas y de investigación propiamente y de lo que eso conlleva y tal vez ese mentoring ¿verdad? sí me hizo muchísima falta eventualmente pues lo he conseguido ese mentoring pero me hubiera gustado tenerlo no sé, más temprano ¿verdad? y bueno, en mi casa pues no eran académicos tampoco entonces sí, uno va a la universidad y pues no tenía como guía de nadie cercano que le pudiera dar a uno como ideas de dónde poder conseguir información o cómo meterse más en estos temas que cualquier persona y especial mujeres ahora que ya existe más apertura por dicha pero que igual hay mucho trabajo por hacer que no le tengan miedo a la ciencia ni a la investigación ni a las ciencias puras ni a las ingenierías porque realmente a veces la gente piensa que para hacer, no sé, investigación o ser un ingeniero o algo así usted tiene que ser ahí el más fuera de serie de los fuera de series y no necesariamente la investigación es más un acto de disciplina y de querer poner el trabajo necesario para hacerlo y si usted realmente tiene esa motivación y ese deseo pues trabaja por ello y que no se sientan como incapaces de hacerlo ¿verdad? porque tal vez se lo han dicho o porque los mismos medios de comunicación y el ambiente lo condicionan a uno de cierta manera si uno realmente tiene un deseo de incursionar en estas áreas es no tenerles miedo o sea, las mujeres somos personas muy capaces somos, tenemos una visión de vida muy diferente que tiene mucho que aportar y que independientemente de si uno se considera el estudiante más brillante de su generación o no, ¿verdad? eso no hace la diferencia a la hora de lo que uno puede lograr si realmente pone el trabajo y el esfuerzo ¿verdad? entonces siempre hay obstáculos ¿verdad? claramente hasta el día de hoy uno sigue lidiando con cosas relacionadas al sistema pero uno va aprendiendo a navegar esas cosas y poco a poco se va cambiando entonces entre más mujeres puedan llegar pues yo pienso que que esos cambios van a suceder todavía más rápido y así que a instar a todas las personas que quieran hacer investigación que quieran meterse en STEM a que lo hagan y en especial a las mujeres tenemos mucho que aportar y vale la pena que si realmente les gustan lo persigan que no dejen que nadie les diga lo contrario o que eso es para hombres o ese tipo de comentarios en realidad no tienen ninguna base científica de nada y es más que todo prejuicios entonces que no se dejen llevar por los prejuicios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!